Alargo bien chingón Y Tomy Tanaka Me suena, me suena bastante ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suerte, hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué suerte que no se vio nada! ¡Güey! ¡Ya me di cuenta que era actriz porno! ¡Ay! ¡Ya me acordé que era porno! ¡Ahí leí porno y cuando abrí! ¡Ay, hijo de puta! ¡Con asjusta!